En la noche sigue con las mujeres que a mí me quieres Son las mujeres que a mí me quieres Con esa mano arriba, pose, pose, pose Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Y está pesado! ¡Y está pesado! ¡Y está pesado! ¡Y está pesado!